Hola tataranietos, ¿qué tal la semana? Me conecto un poquito más tarde porque he tenido una visita y ahora sí, ahora estoy con vosotros. Los que estéis por aquí ya sabéis, me gustas, comentarios, preguntas, todas son bienvenidas y los que me habéis en diferido también. No hace falta que sea en directo para que yo conteste lo que vosotros me digáis y preguntéis. Bien, hoy os hablaré de los posts que he escrito, bueno, he escrito un post y hay un colaborador que ha escrito otro, os hablaré de ellos y también, pues bueno, del taller 4x4 y del desafío. Vamos a ver, esta semana he querido hablar del tema del perdón porque algunos tataranietos ya me habían dicho que era un tema que les interesaba y he dejado mis reflexiones en el post de esta semana que se titula, para que no me sé, tienes que perdonar a tus familiares y antepasados y no sé cuál crees que es la respuesta, pero yo te digo que tener, tener, tener que perdonar, pues la respuesta es no. No podemos perdonar algo para lo que no estemos preparados y estaremos preparados si hacemos un proceso de crecimiento personal, la mayoría de las veces, en otras veces es el tiempo que se encarga de poner los bloqueos en su lugar y hacer que algunos conflictos que nos parecían tremendos pues se relativicen y entonces ya puedas por X o por Z que tú hayas pasado en la vida pues hacer que eso que te parece un agravio pues sea algo menor porque a lo mejor tú también hayas hecho algo parecido o porque creas que puedes pasar página, pues ese es el momento de perdonar y no hace falta que sea un perdón expresado con palabras, de hecho de ir a una persona y decirle te perdono, pero un perdón, algo que puedas tú sentir paz cuando lo que antes sentías es o mucha tristeza o sobre todo mucha rabia. Entonces, leeros el artículo en el que profundizo sobre el tema, pero la respuesta es no, no tenemos el deber de perdonar a nadie si no estamos preparados. Y bueno, y si estamos preparados es que nos va a salir, ¿no? Va a ser un deber, va a ser algo que salga solo. Y algunos de vosotros me habéis dejado los comentarios, sobre todo aquí en Facebook, explicándome pues asuntos familiares que no estáis preparados para pasar página ni para enterrar el hacha de guerra. Pues no estáis solos, hay muchos tratamientos que estén en esa situación. Cuando podáis ver, y en esto la genealogía viva nos ayuda mucho, podáis ver ese asunto que no podéis perdonar desde otras perspectivas y entendiendo pues a aquellas personas con las que estáis peleadas, ¿no? Entendiendo mejor, tenéis todavía un conflicto abierto, cuando las podéis entender mejor porque entendéis mejor su genealogía, pues al final quizás sí ya estéis preparados, quizás sí ya sintáis que podéis hacer las paces con ellos y con la situación del pasado que todavía no está bien concluida. Entonces, esa es mi invitación, a seguir haciendo genealogía, a seguir investigando y analizando vuestro árbol genealógico. Sí, porque creo que ha dado unos resultados estupendos y que nos ayudan a todos muchísimo. Y además, en el blog también habéis podido leer, si no lo habéis leído ya lo veréis, el post que ha escrito un tataraniento que se llama Luis Ángel García Prieto y que yo he titulado Conocer es desmitificar y también es comprender. En este post nos explica el proceso, bueno, no nos explica el proceso exactamente, nos explica por qué quise escribir un libro sobre la historia de su familia y por qué esto le ha ayudado a él y a su familia a entender mejor cuáles son sus orígenes y, bueno, lo que hablábamos antes, no perdonar, pero a colocar a cada uno en el lugar que mejor le corresponde y eso a desmitificar, a no estar tan enfadado con alguien ni a sentir que alguien es Dios, ¿no? A veces te encuentras en genealogías donde alguien es como alguien intocable porque es tan bueno que no se puede decir algo malo de él, ¿no? Pues es para eso, no es que ayude un libro, sino ayuda la investigación que acaba derivando en un libro. No sé si alguno de vosotros ahora mismo os ha pensado en acabar escribiendo un libro, pues creo que es una fantástica idea si tenéis ganas. Y leer el artículo que ha escrito Luis Ángel, pues os hará tener más ganas de escribir un libro. Veo que ahora sois unos poquitos más, me alegra, porque ya estamos en modo viernes, modo fiesta, aunque aquí en Barcelona, como tenemos este tiempo tan chuchurrillo que tenemos hoy, que, bueno, seguro que es el último día que me veis con manga corta en un Facebook Live hasta la primavera que viene, pues, nada, no sabemos si saldremos este fin de semana o no. Bueno, bueno, que me voy por las ramas. Es que soy genealogista, por eso no puedo ir por las ramas, ¿no? Uy, qué chistes. Bien, pues, también os quería hablar del taller 4x4 que he programado para el sábado 7 de octubre. Si vivís cerca de Barcelona, una oportunidad de que trabajemos juntos durante 4 horas. Las 4 taranietos van a venir a trabajar conmigo sus árboles genealógicos. Analizaré los 4 árboles genealógicos en 4 horas, pero se llama 4x4. Y tengo que deciros que una plaza ya ha volado. Así que si quieres ser una de las otras 3 personas que se viene a analizar su árbol genealógico conmigo el sábado 7 de octubre, corre. Y, hola, hola, Mayi, estoy en ese proceso con el segundo apellido de mi papá, es Santos de Tenerife. Bien, ¿estás en el desafío? Porque ahora iba a contaros algo sobre el desafío. Es que en el desafío, uno de los retos que he planteado es acerca de los apellidos. Y están saliendo unas reflexiones tan chulas sobre los apellidos. No, pues te dejaré aquí el enlace por si te quieres meter en el desafío Conecta con tu Genealogía. Todavía puedes y, bueno, así resumido. 5 retos que doy martes y jueves que te ayuden a conectar con tu familia. Tienes que entrar para saber más, ¿vale? Y es gratuito. Así que te invito. Pues, precisamente porque estás en este proceso y estos ejercicios que yo estoy proponiendo te pueden ayudar a ver, desde otras perspectivas, este conflicto que tienes con tu padre. ¿Vale? Entonces ya está, casi que ya ha acabado. No, gracias a ti, Magi. Uy. Pues, entonces ya casi que ha acabado. Ya no tengo más noticias que daros. Hoy, si alguien tiene algo que decir... No sé si me ocurre nada más. Voy a seguir trabajando. Esta mañana me ha tocado llamar por teléfono a algunos ayuntamientos, de los cuales llevo ya persiguiendo durante muchas semanas y no hay manera. Se me está haciendo ya un cuesta arriba ponerme en contacto con ellos. Y, bueno, creo que finalmente he conseguido que me envíen algunas partidas con las que llevaba atascada hace tiempo. Al final he podido enviar packs y también he podido escribir algún email y ya está. Ya creo que así ya podemos seguir adelante con algunos de los árboles de mis clientes. Bien, os voy a dejar. Nos vemos el próximo viernes. Nos vemos en el desafío, si estás dentro, el martes y el jueves. Y os envío un abrazo y un beso. Hasta la próxima, Nataranietos.